Por ser feliz, estando junto a ti, bailamos muy callados, muy solos y estrechados, por tanto amor, por tanto amor, mi miedo se quebraba, sintiendo que me amabas, apretabas mi cuerpo despacio y tu boca en mi cuello rodaba. Me resistí, quedé atrapada en ti, tu roce me excitaba, también me deseabas, por tanto amor, tu magia me vencía, negarme no podía. Me tomaste de mano, a lecho, y alcanzamos el cielo entre besos, por tanto amor, ocurrió lo que yo presentía, cuando acercas un fósforo al fuego, no hay razones, mi amor, es mentira. Jamás dudé, que el amor se completa entre sábanas, no me culpes, si yo no quería, moriría si tú me olvidaras. Cuando acercas un fósforo al fuego, no hay razones, mi amor, es mentira. Jamás dudé, que el amor se completa entre sábanas, no me culpes, si yo no quería, moriría si tú me olvidaras. Por tanto amor, por tanto amor, por tanto amor, por tanto amor. Por tanto amor. Amén. 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 Amén.